Hoy tenemos información sobre la esfera en Lexus y te voy a compartir unas cuantas teorías en relación a lo que va a suceder en el futuro de la temporada número 9 y temporada número 10 de Fortnite O al menos el cambio que se va a realizar en los finales de temporada número 9 Ya sabéis por si no os acordáis que mañana empieza el evento competitivo de Fortnite Con lo cual atentos a emparejar y vincular vuestra cuenta de Epic Games con YouTube Si alguno tiene dudas de como se hace aquí arriba te voy a dejar un tutorial para que recibas unas cositas gratis Y por lo pronto gente recordad que si ponen mi código talent-crazy en la tienda de Fortnite a mi me harás una gran ayuda porque esto es un canal pequeño Dicho esto voy a enseñaros lo que es la esfera Nexus a día de hoy Como estáis viendo chicos ha empezado la fase número 2 de la esfera Es cierto que poco a poco en los últimos días se ha estado modificando Y cabe decir que lo único que estaba haciendo era cabrearse un poquitito un poquitito por día Y no aumentar de fase sino mantenerse en la primera y evolucionar hasta llegar a la segunda Que sería la que estáis viendo ¿De acuerdo? ¿En qué se diferencia? Pues que han empezado a salir como unos brazos transparentes un poco extraños Que ya no da tanto la sensación de que esté a punto de reventar Sino que da la sensación un poco como que está absorbiendo cosas a su alrededor Y este dato de absorber cosas de su alrededor es el tema principal de la teoría Que yo creo que se corresponde más a la realidad al menos a día de hoy ¿Vale? Pero esta teoría la voy a dejar para el final o mejor dicho para la última ¿Vale? Y es que ahora te voy a comentar exactamente que es lo que se está diciendo por internet Que ya sabéis que es un mundo muy libre donde se habla de todo ¿De acuerdo? Y dice así el asunto peña A ver ¿Qué pasa por aquí gente? Ah vale que esto se queda en pausa Ah no que el pausa lo he puesto yo bro porque se me estaba quedando ya sin tiempo la repetición ¿No? Pues muy bien pues muchas gracias Gente como siempre naturalidad ahí a tope venga charrascazo que me ha pegado a mi el programa loco Se ha vuelto loco se ha vuelto loco El caso gente vamos a hablar aquí de las primeras teorías ¿De acuerdo? Y es que dice así Primero la gritas en el tiempo la hamburguesa y la cabeza de tomate Ya sabéis si hacéis un poquito de memoria de que estoy hablando Vinieron de un salto temporal Con lo cual la primera teoría que os voy a comentar en el día de hoy es que precisamente se cree que la esfera A lo que ha venido es a realizar exactamente lo mismo Un salto temporal Y diréis ¿Talén especifica hacia dónde vamos? Pues la verdad que ahí ya es hablar por hablar ¿Vale? Ya sabéis que a mí me mola daros la información que hay y no inventármela Con lo cual lo único que te puedo decir es que No sé, tenemos la evidencia de que vinieron las grietas del tiempo Vino lo de la hamburguesa Vino la cabeza de tomate Y fueron un poco eventos que saltaban temporalmente ¿De acuerdo? Un poco adelante, un poco atrás Otro se va al desierto como la hamburguesa Luego aparece en el juego Y son un poco cosas sospechosas ¿Vale? De que, no sé, lo mismo sucede algo especial con relación al Nexus A la esfera ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente teoría Y dice así Las grietas de la esfera son como las normales ¿Qué significa esto? Que a lo mejor esta esfera lo único que hace es transportarnos a otro sitio Y sí que es cierto que estas grietas que se ven por aquí son muy parecidas a las grietas normales de toda la vida Pero tienen una diferencia muy clara Que las grietas normales tienen como paredes de hielo Tienen como fragmentos extraños como espejos Y estas no tienen ¿Vale? Estos son grietas normales Como si estos estuviesen rompiendo Pero hay gente que opina que esto Más que hacer un salto temporal Va a ser un salto de espacio Rollo de un sitio me piro a otro ¿Vale? Rollo como si fuese una grieta normal y corriente Dicho esto, gente Eh, para gustos colores ¿Vale? Y teoría todas las que quiera Pasamos a la siguiente, Peña Puede ser que la esfera haga un petamiento gigantesco Y que altere el mapa Rollo mezclar ciudades y modificar donde están las actuales ¿A qué me refiero? Pues que si yo por ejemplo me pongo el mapa Que no me va a salir aquí Pues porque estoy en el modo de repetición Eh, visualizarlo ¿De acuerdo? Lo que pasaría sería por ejemplo que donde están neopicados Se encuentre ciudad comercio colosal Y donde está por ejemplo Mmm, Balsabotín Actualmente Que esté el antiguo carrete comprometido O que donde está el desierto Ahí sea el nuevo neopicados Que vaya allí la ciudad O incluso ya no solamente modificar el espacio Sino mezclar Que donde está neopicados Sea mitad neopicados Mitad, eh, soto solitario ¿De acuerdo? Es decir, mitad bosque Donde antiguamente había una gran ciudad Y diréis ¿Talén esto es posible? Sí Porque repito Esta esfera tiene pinta de que va a hacer exactamente lo mismo Que la hamburguesa Que la cabeza de tomate Y, eh, sin duda alguna Está relacionado con saltos temporales ¿Vale? Y ahora dentro de un momentito Es donde nosotros hablaremos sobre La nueva cosita ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¿Que se ha suscrito alguien? ¿No? Vale, pues muchas gracias Bienvenido El caso, gente Me vuelvo loco Esto está grabado con el mismo programa que hago streaming Con lo cual las notificaciones entran de la misma forma ¿Vale? Vamos a hablar del siguiente punto Muy interesante Puede ser que la esfera Cuando reviente Esto es una nueva teoría Derrita la zona polar Y diréis ¿Talén? ¿Esto cuánto de cherto puede ser, bro? Pues yo os digo una cosa, gente Se ha estado modificando relativamente Ciertas partes del mapa Ya sabéis que tenemos la nueva ciudad de Neopicado Tenemos la nueva ciudad de Comercio Colosal Pero, chicos Lleva mucho tiempo la zona congelada Sin tener movimiento Es decir Se han estado centrando en la zona centro del mapa Y lo que no es zona centro Y es como que esta zona está inamovible Desde que empezó todo ¿Vale? Porque sí que es cierto que el monstruo salió de aquí Y se llevó el castillo Pero de eso ya ha llovido bastante ¿Vale? Hace bastante tiempo Así que, no sé Lo mismo que se derrita un poco Vuelvan industrias inodoras Vuelvan la zona de la discoteca En plan, bien Eh, no sé Eh, caserío colesterol, por ejemplo Sería una buena adición al mapa En plan que Lo vuelvan a introducir ¿Vale? Con lo cual, chicos Pues yo que sé Esa es otra teoría Que se está hablando mucho Que es eso, ¿no? Que Nexus reviente Y la zona polar se derrita O se modifique Que desaparezca tanta nieve Y nos quedemos con un poco más de zona de tierra Normal y corriente De hecho esto, gente Nueva teoría Otra opción Puede ser que regrese El monstruo Catus Y diréis Taren, ¿por qué? Pues el motivo y el razonamiento Bastante simple ¿De acuerdo? Ya sabéis que a los animales Se les quiere mucho Y a los bichos también Y no importa Si son peligrosos Si son grandes Si son pequeños Si son peludos O si son con escamas Rollo pescado O reptil Recordad que Catus Era un ser vivo ¿Vale? Y se le ha clavado una espada Muy grande Y muy impactante De hecho Nos han dejado el esqueleto En el mapa No sé a ti Pero a mí me da mal rollo Porque primero Que el monstruo Me caía bien Segundo Tener que ver aquí El pellejo este Del esqueleto Aquí Me toca enamorar O sea Me sienta Un poco regular Tío, yo que sé Me da pena Catus ¿Vale? O sea Es una realidad Hemos fabricado un robot Para que acabe con la vida De un bicho gigante Eso musano no es ¿Vale? Porque sí que es cierto Que el bicho Parecía que quería La esfera esta El Nexus Pero Tampoco sabemos Si Catus venía con ganas De atacarnos a nosotros Porque la última huella De Catus Fue aquí Que sí que es cierto Que rompió el edificio Pero lo mismo el muchacho Nomás que estaba buscando Donde está el núcleo Para algo en plan sano Y a ti y a mí No nos quería hacer daño Con lo cual Puede ser que vuelva el monstruo ¿Vale? Porque como digo Nos hemos quedado con ganas De que este bicho Pues parece ser buena gente Y de alguna forma Se lo han cepillado De un día para otro ¿Vale? No sé Yo al menos tenía esperanzas De que el monstruo Durase más Tío Yo que sé Soy fan del monstruo ¿De acuerdo? Dicho esto gente Pasamos a una nueva teoría Y es que Probablemente Regrese Carretes comprometidos Se filtró en un tuit De un tío muy importante Pero Da la casualidad Que ese tío Después dijo A lo mejor me lo pienso Que me he equivocado un poco Y me he ido de la lengua Y dice No Ahora todo es falso Es broma Me lo inventé Pero claro La duda ya la tienes Porque es un tío Súper importante Que ha dicho Que va a volver a una ciudad En plan filtración Pero luego te dice que no No sé A lo mejor De ese epic game Le han tirado un poco De la oreja Y le han dicho tú Di que es mentira Para que la gente Luego se lleve la sorpresa Yo por si acaso El dato está Es real Y yo te lo comparto Un tío muy importante Ha dicho Que quizás vuelva Carretes comprometidos ¿A través de qué? De la esfera ¿Vale? Dicho esto gente Vamos a pasar a la última teoría Que yo considero Que es la mejor Y es que Vamos a viajar Al futuro ¿Por qué? Pues muy fácil Vamos a salirnos de aquí Si nos importa Vamos a abandonar partida Y vamos a analizar Las skins Que han metido En la tienda En las últimas horas ¿Vale? Una nueva skin Que se llama Mika Direct talent ¿El nombre es especial? Pues no mucho ¿Vale? Pero yo que sé Aquí está Mika ¿Vale? Descripción de la skin Hacia un mañana mejor Pero no solamente Han metido esta Sino que metieron La bombardera Y ya sabéis Lo que dice La bombardera Hacia un futuro Brillante ¿De acuerdo? Yo por cierto Vamos a echar aquí La bombardera hermano ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la bombardera? Me la han quitado Me la han quitado Bueno el caso Bueno el caso gente Que me tiró La bombardera también Y es como que están Metiendo muchas skins Rollos del futuro Pero el tema principal Es este ¿Vale? Si nos venimos aquí Al 40 y algo Hay un spray Donde se llama Destino El spray Es decir Lo que viene en el futuro Lo que nos espera El destino Si os fijáis en la mano De esta tía En el spray Lleva la esfera Lleva el nexus Es como si de alguna forma Nos dijese Que nuestro destino Está en las manos De nexus La esfera El orbe Y ya está gente Esa es la teoría Más acertada Bajo mi punto de vista Luego ya por si acaso Os queda duda Pues está La canción Neomundo Nivel 92 ¿Qué más quieres? Nos están diciendo Que el futuro Y el destino Está en la bola Que acaba de salir Que es el nexus Y luego por otra parte A finales de temporada Un desafío del pase de batalla Se llama Neomundo ¿Vale? Nuevo mundo Yo que sé Que nos vamos ahí para adelante Loco Y ya veremos Ya veremos Que nos encontramos En la temporada Número 10 Gente Esas son las mejores teorías Hasta mañana Campeones Un abrazo fuerte Suscríbete O no O si